El venerable Yepes lo invitaron a un convento que tenían muchos inconvenientes de discordia, de malentendidos donde las monjas se llevaban mal. Él se postra delante del Santísimo y le dice al Señor que le muestre lo que está pasando y escucha una voz que dice, quien siembra chismes recogerá discordias. Entonces, él hace una reunión con todas las monjas que se encuentran en el convento y les dice de lo grave de la situación. Los chismosos perfeccionan y cumplen el deseo del demonio, que no es más que encender discordias. Los que poseen la paz son hijos de Dios y los que no la poseen son hijos de Satanás. Las consecuencias de chismear son que a usted se le va oscureciendo el alma y diciendo todas esas cosas e incitando a estas hermanas a que le pidan al Señor que saque de raíz este vicio porque de verdad hace mucho daño. Al llegar a su casa, él le dice a Dios que dada la situación, el Señor pueda resolver esto para que estas monjas puedan lograr la paz. Y así se le aparece un demonio y diciéndole a carcajadas, se han escuchado tus plegarias. Las dos monjas que causaban discordias con los chismes ahora mismo están ardiendo como dos tizones en el infierno porque eran los que llevaban el convento tan turbado. Entonces, él se pone a llorar porque piensa que él fue el culpable de la muerte de estas jóvenes. Sin embargo, tres días después, su ángel de la guarda le dice, no eres el culpable de la muerte de ellas, simplemente que el Señor está viendo tus ansias de que el convento pueda seguir funcionando porque si esas dos monjas no se hubieran muerto, el convento lo hubieran cerrado y todas esas mujeres a lo mejor estuvieran viviendo una mala vida. Fíjense que el chismoso puede llegar a hacer cosas inimaginables en el sentido del daño hacia la otra persona de las injurias, de las calumnas, de las mentiras. Y ahora mismo se utiliza mucho el que yo estoy diciendo la verdad cuando están chismeando, el que todo el mundo lo hace o que eso no es nada. Nuestra lengua y nuestros dedos tenemos que cuidarlos porque ahora mismo como estamos utilizando los dedos para hacer daño o para alabar al Señor escribiendo en las redes sociales debemos tener mucho cuidado. Como los hijos heredan los bienes de sus padres dice en el evangelio los hijos del demonio también van a heredar el chisme. Nosotros mis hermanos estamos llamados a llevar paz donde quiera que vayamos. No quiere decir que nosotros siempre nos van a recibir con paz. Cuidado con esto porque muchas personas piensan que ya y que reconocieron a Jesucristo empezaron a caminar por el camino de la voluntad de Dios y que todo le va a salir a la perfección. Yo he conocido personas muy disgustadas muy decepcionadas pero muy soberbias que se van de la iglesia o simplemente dejan de creer en Dios porque no les cumplen sus caprichos. Pero así como mismo como lo dice el venerable Jeppe si usted siembra chismes y genera discordia no puede esperar que las cosas tampoco le vayan a salir bien. El cavar del chismoso es para verse su propia sepultura dice San Quirino y la muerte es irremediable para todos aquellos que están buscando la manera de hundir al otro inventando calumnias y esparciéndola con el chisme porque nosotros lamentablemente tenemos la costumbre de decir bueno pero yo no estoy diciendo nada malo porque todo el mundo lo sabe. Las personas que se reconocen como nobles son aquellas que no hablan de nadie en el sentido de que no están buscando otras personas para difamar a su amigo para difamar a su conocido y como sentir esa satisfacción la satisfacción de que ya usted habló mal de alguien pero no nos gusta que hablen mal de nosotros tampoco entonces tenemos que revisarnos porque eso es injusto. De todas formas mis hermanos Dios todo lo bueno viene de Dios y si el Señor no quiere que se nos oscurezca el alma hablando cosas desagradables del otro entonces deberíamos hacer lo mismo porque Satanás es el que nos instiga a querer buscar siempre lo negativo de otras personas muchas veces por envidia que ese es el sentimiento oculto de cuando yo veo a alguien que está mencionando a otro todo el tiempo es porque muchas veces tiene el sentimiento de envidia quiere que el otro se destruya porque si yo no lo tengo que no lo tenga tampoco y si yo no llevo la vida que lleva esa gente entonces no quiero que esté bien por eso el sentimiento del chisme va muy de la mano con el sentimiento de la envidia no siempre es así hay personas que es que necesitan estar hablando todo el tiempo y el que habla además se pierde en el camino porque resulta que va a decir cosas que no deberían porque tiene la lengua demasiado suelta entonces mis hermanos la paz nos llegará a nosotros cuando aprendamos a controlar la lengua y eso se hace a través de la acción del Espíritu Santo con el don de prudencia y de templanza saber cuando hablar saber cuando callar todo no se dice ni tampoco dejarnos presionar con aquellos que nos quieren sacar información porque he visto muchas amistades destruirse cuando alguien incita al otro a que diga los secretos de su amigo o le regala algo o le busca una falsa amistad simplemente para descubrir los secretos de su mejor amigo y hay personas que por ganarse esa amistad falsa muchas veces hablan de sus amigos de los que tanto se han confiado dichoso aquel que encuentre un buen amigo porque encuentre un tesoro que los hay los amigos sinceros los hay pero yo les recomiendo en lo personal tenga una o dos personas solo para contarle sus cosas porque después usted se va a estar quejando de que la gente es hipócrita de que la gente es traicionera pero porque usted también puede estar contándole sus cosas personales a todo el mundo el otro día yo hablaba con alguien y me decía ay que yo dije tal cosa pero no supe a quien fue que se la dije y yo le pregunté y es que tú hablas con tanta gente es que me gusta desahogarme pero es que si tú le cuentas tus problemas a todo el mundo a gente que ni siquiera le interesa la vida tuya pueden utilizar esa información como un arma de doble filo o para orar por ti o para destruirte por eso nosotros mismos no podemos estar contándole nuestras cosas a simples conocidos que muchas veces ni les interesa nada de nuestra vida y cuando sean problemas que a usted mismo le pueden buscar un inconveniente no se los cuente a nadie presénteselo a Cristo también hay personas que iban repitiendo el mismo problema todo el tiempo y cansan Dios no se cansa de nadie si usted piensa que no tiene la capacidad de guardar sus mismos secretos postres delante de la cruz y dice Jesucristo yo te lo entrego sella mi boca sella mi corazón y que yo no ande por ahí perjudicándome a mí mismo porque he visto personas llorar contando cosas que nos deben que no deben a personas que lo hacen que esa información la toman para mal pero no es solo el caso de hablar de los demás es que nosotros estamos vacíos por no entregarle nuestras cargas al Señor y se lo presentamos a personas que no le importamos para nada aprendamos a sellar nuestra boca cuando sea necesario que el Señor los bendiga y los guarde y le muestre su rostro y los salve